¿Cómo están? Les cuento que hoy es martes 27 de enero del año 2015 Son las 2.35 de la tarde No pude llamarlos ayer porque desafortunadamente me quedé sin tarjeta de llamada, o sea que no tenía dinero No nos vemos, no hablamos desde el jueves El viernes ustedes tenían la clase normal ya, la primera clase de patinaje y de fútbol El sábado esperé pero la mamá no los llevó donde la mamita Cruz Y bueno, así que me tocó esperar Como les digo es martes, vamos a llamar, ok, vamos a llamar Quiero saludarlos un ratito antes de irme porque tengo una reunión ahorita a las 4 de la tarde Así que bueno, esperemos a ver si están en casa, ok Vamos a llamar Vamos a ver Me equivoqué Otra vez vamos a marcar Los extraño mucho mis amores Doña Roguela, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, yo estoy Bien señora, gracias a Dios Por ahí están mis hijos Gracias Hola mi campeón ¿Cómo estás? Bien mi amor, ¿tú cómo estás hijo? Bien Bien, ¿cómo te fue en el colegio? Bien Ay, qué bueno, muchas tareas mi amor Solo una Mi amor, no te escucho Solo una Solo una Y ya la hiciste No, pero yo acabé de llegar del colegio ¿Cuándo qué mi amor? Acabé de llegar del colegio Ah, hijo Yo pensé que tú salías a la una No, el segundo Ya salgo a las dos Ah, sales a las dos Mi amor, entonces ya almorzaste Bueno, pero Yo sé que Ah, bueno mi amor Entonces estás llenito Dile a la mamita Que el almuerzo lo vas a dejar Pero un poquito más tarde Bueno Ah, bueno Pero de todas maneras Tienes que comer hijo Para que seas tan grande Como papá Y que te empacó la mamá Te empacó perro caliente ¿Con qué más? Ah, con dos juguetos Y dos dulces Ay ¿Qué mi amor? Papi Es que mi mamá Tiene que mandar un beso Para que volvamos a Estados Unidos Y cada vez que te voy a decir Se me olvida Y de mí mismo Mi mamá dice Es que su papá No manda el beso Ah Qué bueno mi amor Que me dijiste eso Bueno hijo Déjame Yo veo entonces Yo veo Qué dinero Les puedo mandar Pero no se trata De un peso Mi amor Lo que pasa es que Viajar a Estados Unidos Es Es mucho Mucho dinero Tú sabes que sí Sí mi amor Yo sé que la mamá No tiene un peso Tampoco Pero es que la mamá Se mete en muchas deudas Mi amor Mamá Bueno No te preocupes Mi amor Yo voy a ver Qué hago entonces Dime tú Cómo estás Cómo Qué mi amor Comprar qué mi amor Mandártelo Porque yo no puedo ir A tu casa mi amor Tú sabes que yo no puedo ir A la casa mamita Ruby No El juego Mi amor ¿Cuál juego? Tú sabes que yo no puedo ir A tu juego Ella reparte las cosas Entonces yo le mando No solamente un juego Sino que también le mando Otras cositas ¿Y qué juego estás antojado hijo? No Voy a jugar en el Xbox Dragon Ball Ah un Dragon Ball De Playstation Tú tienes el 3 No Tengo un Xbox Ah un Xbox Entonces quieres un Dragon Ball Para Xbox Sí Cuando Concurso Con Los Hubiera tocado Es un Playstation 4 Ah mi amor Después vemos cómo te Compras ese Playstation 4 Primero tienes que portarte Muy bien Hacer las tareas Y comerte todo lo que te Empaque En el día de tu cumpleaños Bueno mi amor Esperemos a ver si sí Si esperemos a ver De todas maneras Tú sabes que ya falta Poquito ¿Cierto? Si Si ya faltan Poquitos meses Mi amor Entonces hijo Ya te cambiaste El uniforme Ya te vas a poner A hacer la tarea ahorita Bueno Ahorita Bueno mi corazón ¿Quién te ama mucho? Papá ¿Y tú eres mi qué? Campeón ¿Mi? Orgullo ¿Y mi? Hijo ¿Para toda? La vida Claro que sí mi amor La vida Así es Mi amor Y dile a mamá Que yo todavía No estoy mandando dinero Porque todavía No tengo mi amor Pero yo voy a mandar Todo lo que pueda Bueno Si Además tú tienes Que decirle a mami Que como yo te mando El dinero Entonces que tú Quieres ver a papá Porque si no Entonces no se puede Pero cuando Vas a volver Mi amor Yo espero Que en diciembre Mi amor Si mi amor Yo sé que falta mucho Pero tenemos que esperar Hijo Porque Tú sabes que papá Está trabajando muy duro ¿Sí? Sí Bueno mi amor Te amo mucho Pásame a Susana un ratito Sí señor Te amo Hola hermosura ¿Cómo estás mi muñeca? Acabaron Mi amor Papá Hola linda ¿Cómo estás linda? Me veo ¿Qué estás haciendo? No Dime mi amor Bien linda ¿Tú cómo estás Hermosa Hermosa Qué bueno Ya almorzaste Ay qué rico Y ya quedó llenita Sí Ah bueno Gracias Gracias a Dios Dime mi amor ¿Qué mi amor? Que se le va a caer Un diente Guau En serio Qué diente Mi amor Se te va a caer Ajá ¿Cuál se te va a caer? El grande Del medio Vamos a ver Vamos a ver Ah bueno Mi amor Eso significa Que ya te estás poniendo Grande Ya te estás convirtiendo En una niña Muy grande Qué bueno Mi amor ¿Sabes cómo me pone eso? Muy feliz Muñeca Muy feliz Te amo mucho Mi vida ¿Y ya Ya hiciste Las tareas Para mañana? Pues no ¿No? ¿Y por qué no? No ¿Por qué no? No quiero ¿No tienes? Ah bueno Tienes que sacar El ratico Mi amor Tienes que ser Muy juiciosa Para que te den Muchas cosas En diciembre Niño Jesús Muñeca ¿Ya estrenaste La toalla? ¿Ya estrenaste La toalla De Frozen? ¿Y por qué no Mi amor? No sé ¿Dónde está? Mi amor ¿Cómo que no sabes Dónde está? Es tu toalla Mi reina ¿Ya le preguntaste A mami? Mi mamá Se la buscó Bueno mi amor Síguela buscando Mi vida Para que te la Puedas llevar Para la piscina Señor Síguela buscando Mi amor Para que te la Puedas llevar A la piscina Mi amor Mi amor No te preocupes ¿Cuántas clases? ¿Para las clases De qué? Mi amor Las clases De piscina En la que estás O si no mi amor Para cuando salgas Del baño Cada mañana Antes de irte A la escuela Sí Pero ¿Qué está haciendo Mi vida? No Estoy jugando Cuando no es Caribe Ah bueno mi amor Sigue pues jugando Entonces mi corazón Que yo voy a hacer Otra cosa Pero ¿Quién te ama Mucho? Papá ¿Y tú eres mi qué? Princesa ¿Mi? Mi orgullo Y mi hija Para toda La vida Claro que sí Mi amor Mi amor Te amo mucho Entonces mañana Te llamo Yo también a ti Mi vida Pórtate muy bien Chao Dime linda Ah eso me pone Muy feliz Mi amor Yo sé que tú Eres una niña Muy juiciosa Sigue portándote Así mi amor Para que el niño Jesús Te traiga Muchas cosas Chao Chao mi amor Hola mi amor Bueno mi amor Dime ¿Qué quieres hablar? Y hablamos Un ratico más ¿Qué mi amor? Dime linda Dime Claro que sí mi amor Dime ¿Qué quieres? Pues que Yo Yo Tengo que estudiar Mucho Pero en muchos días Voy a trabajar Voy a trabajar Porque a esta hora Voy a jugar En los colegios Mi amor Mi amor no te preocupes No te preocupes Por crecer y trabajar Mi amor Disfruta de esa niñez Es tan hermosa Ponte a jugar Y hazte las tareas Sin descuidar las cosas Bueno Pero ponte a jugar Mi amor Juega y juega Te amo Te amo Yo te amo más Chao 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 mi amor Chao 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 Besos Chao 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 Es verdad Es verdad Yo ya llevo un año aquí en Estados Unidos No he podido No he podido Enviar el dinero Yo sé que Yo sé que mamá Cuando se vino para aquí Para Estados Unidos Tuvo que prestar platas Yo sé que La mamá sigue manejando Veinte tarjetas de crédito Sigue comprando cosas De manera indiscriminada Yo sé Yo sé que No he podido enviar El dinero que les debo Juan eso Créanlo Eso me pone muy triste Porque yo sé que es un dinero Que es de ustedes Es la manutención Yo les debo todo un año de manutención No sé cómo pagarlas Pero tengo que pagarlas Y sé que lo voy a hacer Cada mes que pasa Se me incrementa más La deuda Pero no es justo Que la mami les diga Les diga a ustedes Así De esa manera Tan fea Así como su papá No manda un peso Mis amores Eso Eso se les va a quedar En la cabecita Y ustedes van a creer Que yo los abandoné Que nunca les di nada Por eso es que yo hago Estos videos De verdad Créanme que estoy haciendo Lo que más pueda Por enviarles algo Voy a seguir En ese momento Yo no tengo papeles Yo no soy ciudadano Yo no soy residente No sé cómo voy a hacer Para ir en diciembre Pero es una promesa Que quiero cumplir al máximo Perdónenme mis amores Por tenerlos Sin ese dinero Que es de ustedes Pero Pero se los voy a enviar Las cosas aquí No están nada fáciles Trato de abrirme espacio Todavía estoy aprendiendo El idioma No es sencillo Cada vez me convenzo Más de que Obviamente Por lo que tú me dices Campeón Cada vez me convenzo Más que mamá No No piensa en mí Sino Para reproches Cada vez estoy más convencido De que ella no quiere Solucionar nada Ya han pasado dos años Desde que ella se fue Como les he dicho En otros videos Después les voy a contar La historia real De lo que pasó Pero por el momento Sé que no me van a comprender Nada me gustaría más Que tenerlos En este momento Al frente Darles un abrazo Bien fuerte Darles un beso Bien grande Nada Nada quisiera más Que estar allá Para que estuviéramos juntos Y todos los días Pienso en lo que pasó Con la mamá Todos los días Busco Los puntos de quiebre Y todas esas fallas Que tuve Y todas esas fallas Pero no fue posible Mis amores Los amo mucho Yo Voy a seguir trabajando Pero Créanme Créanme que No los voy a abandonar Nunca los voy a abandonar Pórtense muy bien Mañana los voy a llamar Chao hijos Música Música